Por eso, esta tarde, queremos honrar a estos héroes. Es la provincia que Palauro el beneficio otorga. Jubilación, obra social, la pensión es la más alta del país. Lo que sí estamos trabajando con ellos y charlando, son una reparación histórica que tiene que ver con aquellos veintitantos años que no cobraron nada. Para que quede algo a sus hijos el día de mañana, lo estamos elaborando. No es algo que se pueda resolver en dos minutos, lo hemos charlado con Rubén Rada, pero lo estamos elaborando. ¿Y esa reparación en qué consiste? ¿Reparación económica? Ya lo vamos a dar a conocer de su oportunidad. Estamos elaborándolo precisamente con los veteranos de guerra. Lo estamos empezando a vivir con alegría. ¿De dónde proviene esa alegría? De saber que estos 30 años de lucha no fueron en vano, que hoy la gente nos reconoce y sabe, y con nuestros compañeros, que son ellos a quienes tenemos que rendir homenaje, hoy se sienten satisfechos de saber que los dejamos bien parados. Que Rosario, desde acá, se le grita al mundo con las Malvinas argentinas, y que nuestro país esté, juntamente a los demás países de Sudamérica, alineados en reclamar sin patoterismo, sin hacernos los guapos en los estamentos internacionales, con inteligencia, el reclamo que siempre estuvo, que siempre estuvo, y que cuando nosotros ya no quede ni nuestra ceniza, nuestras generaciones lo van a seguir haciendo. Y en aquel momento lo viví con el temor de que alguno de los amigos, compañeros y familiares pudieran ir a la guerra. Estábamos, yo estaba en la secundaria, digamos, en la época en que cualquiera de mis amigos, y también podía pasar, estaba el servicio militar en ese entonces. Con una ambigüedad, porque en ese momento, digamos, la batalla cultural que estaba absolutamente perdida, solamente teníamos noticia de que ganamos la guerra, con las injusticias que sabemos que se cometieron, y hasta delitos de lesa humanidad. Así que hoy el reclamo, la verdad que gracias al cambio en la política exterior de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, han accedido, digamos, hemos logrado que 130 países hayan reconocido el reclamo sobre las soberanías de Malvinas, y ha instado al Reino Unido a sentarse con Argentina para conversar y dialogar el tema de Malvinas. Todavía deuda pendiente con lo que significan los excombatientes, sobre todo de parte, no solamente de las políticas del Estado, que ha habido un avance, sino también por parte de la sociedad. Tienen que dejar de ser considerados un símbolo de la guerra para comenzar a ser considerados un símbolo de la paz y de la libertad.